¡Bitrola Estéreo! Noticias y hechos no esenciales. Soy Nelson Alarcón, ¡vamos a empezar! Noticias no esenciales El culebrón de esta semana estuvo a cargo de Ben Affleck y Jennifer López, quienes anunciaron un divorcio que se veía venir desde hace meses. Los papeles del divorcio fueron radicados personalmente por J-Lo el martes 20 de agosto de 2024 ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, lo que supone el fin a un matrimonio que duró poco más de dos años. Noticias no esenciales La cantante estadounidense Chappelle Rohn está furiosa con sus fans tóxicos por acosar a su familia. Recientemente se refirió a ellos en su cuenta de TikTok en la que rechazó la idea de, comillas, el abuso y el acoso, el acecho o cualquier otra cosa, sean algo normal que se le haga a las personas que son famosas o un poco famosas. Esto es, no esenciales Noticias no esenciales El rockero británico Ozzy Osbourne está de luto por la muerte de su perro Rocky. La mascota falleció el pasado 20 de agosto y Ozzy lo informó en sus redes sociales con un mensaje en que se lee, comillas, hace dos días perdí a mi buen amigo Rocky, que ha estado a mi lado durante 15 años. Te veré del otro lado mi amigo, te amaré siempre. Noticias no esenciales Millie Eilish se convirtió en la artista con más reproducciones mensuales en Spotify, superando a The Weeknd, quien ostentaba el primer lugar. Así que Eilish se convirtió en la tercera artista y la más joven en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, hito que ya habían logrado Taylor Swift y The Weeknd. La cantante reaccionó con un mensaje en sus redes sociales en que se lee, comillas, número uno del mundo en Spotify. Realmente no puedo creerlo. Los amo mucho a todos. Esta es la cosa más loca que jamás haya existido. Estás escuchando No Esencial Podcast. Música no esencial. La nueva canción de Lady Gaga y Bruno Mars se llama Die with a Smile. Fue lanzada el pasado 16 de agosto y en su primera semana ya superó las 200 mil copias vendidas en Estados Unidos. Tienes el video disponible en nuestro sitio web vitrola.com. Una cifra no esencial. La cifra es 32.5 millones. Esa es la cantidad de suscriptores que, a la fecha, ha acumulado el futbolista portugués Cristiano Ronaldo tras abrir su canal de YouTube. El canal fue creado el 8 de julio de 2024, pero fue el 22 de agosto cuando se agregaron los primeros videos y fue anunciado su lanzamiento, lo que llevó a que Ronaldo lograra el récord del crecimiento más rápido de un canal con 10 millones de suscriptores en las primeras 10 horas. Cristiano voló así en pedazos el récord anterior que era de MrBeast, que habían logrado un crecimiento de 10 millones en 132 días. Prepárate para un número uno, no esencial. El número uno no esencial de esta semana corresponde al primer lugar del chart oficial en el Reino Unido, que para la semana del 23 de agosto de 2024 corresponde a Backbone, de Chase and Status con Stormy. La canción debutó directamente en el primer lugar. En Estados Unidos el número uno sigue siendo a Barzong Tipsy, de Shabuzzi, que para la semana del 24 de agosto completa 6 semanas en el número uno del Hot 100 de Billboard. Tecnología no esencial Si tu mascota es un gato, te interesará saber que existe una aplicación desarrollada en Japón que te permitirá saber si tu peludo está sintiendo dolor. La app, llamada Cats Me, usa inteligencia artificial para saber el estado del animal y advertir al usuario si es el momento de acudir al veterinario. La aplicación usa imágenes de gatos en los que se detectó dolor y las compara con las imágenes agregadas por el usuario para determinar si el animal tiene algún tipo de dolor. La app ofrece un mes de prueba gratis y luego tiene un costo de 5 dólares mensuales. Una frase no esencial Soy una tirana La frase es de la cantante Sabrina Carpenter. En una entrevista con el periódico The Guardian, aseguró que han pasado muchos años desde que no graba una canción que no haya coescrito, por lo que ya no se sentiría cómoda con aportes externos. Comillas. Tengo mucha suerte de no tener gente a mi alrededor diciéndome qué hacer. Y concluye, soy una tirana en la vida. El 23 de agosto de 1973, un acto criminal derivó en la creación de la expresión síndrome de Estocolmo. Se trató de un intento de robo a un banco en la ciudad de Estocolmo, Suecia, que terminó convirtiéndose en una situación de rehenes cuando el delincuente se vio rodeado por las autoridades. El secuestro masivo de los clientes y empleados de la sucursal del Credit Bank en Normal Star se extendió por seis días, tras los que la policía decidió no negociar más y usó gases para hacer que el secuestrador se rindiera. Durante el transcurso del cautiverio, las víctimas formaron un vínculo con su captor, lo que en adelante se denominó como Síndrome de Estocolmo. Esto es No Esencial. Es todo en esta entrega del podcast No Esencial. Como siempre te invito a que te suscribas al canal y dejes tus comentarios. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en la próxima entrega. Sayonara.